¿Qué situaciones hacen que usted se sienta seguro en su municipio? En determinados tiempos, intervalos de tiempo, me hace sentir seguro de que en cualquier momento pueden ir tarde ellos y van a estar ahí. En este momento hay muy buena seguridad y se ha calmado un poquito porque estuvo muy seguro y la policía ya se ve como más a mediados por todo el sector. Principalmente cuando hay gente o cuando está la presencia de la fuerza pública, llámese policía, ejército o incluso vigilancia privada. Acá el gran movimiento cultural y artístico que hay en el municipio, en el cual se proyecta un gran desarrollo social y comunitario y hace que se respire aire de paz y tranquilidad en los barrios a partir de la proyección artística municipal. Me genera seguridad los agentes de la policía, las cámaras de seguridad. Pues a ver, en ese momento yo considero que no hay seguridad. No hay seguridad empezando desde lo más mínimo que en los barrios uno no se siente totalmente seguro. Ya porque la gente lo conoce a uno y uno siente como un respaldo. Pero uno saliendo en barrios diferentes uno no siente como esa tranquilidad. Pues yo siento que debe empezar desde lo más mínimo, desde la policía. Yo creo que tiene que ver un acompañamiento continuo, que uno pueda ver policías, pero llega a una determinada hora que uno no los ve. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el ente que regula como que haya una seguridad? Me genera sensación de seguridad. Primero, que hay muchos CAI de policías, hay cámaras. Que ahora en las calles ya vemos como más cámaras de seguridad, que vemos también más policías en las calles. Que las mismas personas están comentando que ya los barrios que vivían zonas de alto riesgo por la violencia ya están más seguras.